Vamos a tocar en el final. Resulta que un compotor, Félix Reveillón, estudió un danzón dedicado a un personaje de un bailador muy, muy destacado en Cuba, que se llamaba Leicen Angoa. Y este danzón le produjo Angoa por honor a ese gran, gran bailarín. Y el coro decía, es Angoa. Es Angoa. Pero Carlos Rico, para contextualizarlo, puso, es la boa, no se toque. Ya han enseñado, no se toque, así lo registró. Pero el danzón original se llama Angoa. Entonces, vamos a hacer este danzón, bueno, con nuestro Luis Salazar. Y para esto tenemos unos invitados también. Y vamos a pedir, de base a ti, una rosa dama, Doctor Rocauri, por favor, acompañado, de Isabel Benzón, de Cucur. Y también vamos a pedir la participación de otra familia de la dama, María Antonia Salcayre, que también está acompañada por un gadano. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con este mismo aplauso quisiera que decidiéramos de Busca, Busca de Valle, a Socorro Pablo y a Manitonita y a Manitonita. Gracias. 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 Gracias.